Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Revelaciones 2 Hoy arrancamos capítulo 11, o primer capítulo del episodio 3 Así que vamos a continuar donde habíamos buscado Ah, Barry, vamos a la pareja de Moira y Claire Anteriormente en Revelations 2 ¡Oh, madre! ¡Mi vida es increíble! ¡Esa torna me ha pinchado! ¡Claire, sube al tejado! ¿Ves? Somos como hermanas ¡Claire, la niña no está! Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre ¡Barry, hay algo justo ahí! ¡He estado esperándote! ¡Espera! ¡Vaya menuda forma de aparcar! Moira y yo nos separamos aquí El hombre bueno me llevó con él ¿Ross Wesker? ¡Natalia! Tercer episodio, juicio ¡Compensario no adquiere la niña! ¡Claire, ¿ves algo? ¡No! ¡Ni rastro de ella! ¿Qué ha podido pasar? Moira, mira Alguien ha dejado un mensaje Aquí dice Id hacia la fábrica En una escala de ni de coña afiable Lo escribió Neil Es su letra Lo escribió Neil Así que vamos hacia la fábrica A ver, vamos a revisar un poco Aquí no se ve nada Esta parte la habíamos revisado Antes de llegar a A este lugar tan lindo No puedo creer que perdiéramos a la niña Ni siquiera sé su nombre Igual se ha puesto a salvo Podemos buscarla por el camino No, no hay nada Ahí hay algo Muy bien Uno de seis O es el primero de los seis O es el tercero O el último No sabemos Últimamente para Pasa que para buscar esto Hay que ser muy Y a buscar demasiado Y ahí como no No da para estar buscando tantos Bueno, a ver Una Escopeta cinco Listo Dejamos el joystick Y agarramos el mago Porque si no Vamos a quedar locos Bueno Vamos a entrar Vamos a entrar Bueno Vamos a cambiar a Moira Revisamos un poco por acá Siempre abajo de estas cosas hay algo Pero ahora nada Claire ¿Por qué iba a venir aquí el jefe? No lo sé Neil a veces hace estas cosas La cajita de munición De metralleta Vamos a agarrar con Claire Ay, es el lag que nunca se va a acabar Tú, que lagazo Espero que saquen algún día Algún parche o algo Que solucione ese problema Porque Porque es horriblemente molesto Porque es horriblemente molesto No es a todo el mundo Yo creería que depende Los componentes Capaz depende de la tarjeta gráfica Por lo que estuve viendo Parece que en AMD funciona peor Que en Que en NVIDIA Como yo tengo AMD Pero es molesto Pero es molesto Porque corriendo un juego Como el Battlefield El Battlefield 4 En alto Sin ningún problema Este juego te viene a tironear Es algo Muy molesto Y aquí tenemos Munición de escopeta Perfecto Vamos Esto teníamos recargado Vamos a recargar esta Muy bien Y esto está Recargado Estamos Bienvenidas al Kirling Donde todo acaba Es ella otra vez Es como si tuviera mil ojos Tengo un mal presentimiento La señora tiene Tiene más cámaras Esparramadas por todos lados Creo que Para subir No, quiero subir ahí No, nada 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 Vamos a mirar por arriba Por ahí algún emblema Una O algo Eso que es Nada Aparentemente Una cajita Muy bien Un solo cierre A ver Este Nope Por acá Si señor Y tenemos Un estuche de munición Para pistola Bien Muy bien Otra cosa Que esto es Alcohol No, tenías que agarrar No, tenías que agarrar No, subirte Nada más Parece no haber Nada más Eh Dice escáner de retina Es un escáner de retina Bueno, perfecto Acá no Podemos entrar Eh Este es un hombrecito Esto es de Neil Contemplada Prometeo Atado a una roca Por robar El poder divino Muy bonito ¿Dónde está Neil? Para verle otra vez Tendréis que adentraros En el cadalso divino Ha Hay que darse prisa Neil me necesita ¿Te necesita? Mmm Busquemos ahí dentro Me necesita Ahí hay algo raro Algo raro ¿Qué pasa Claire con Neil? Ajá Algo ahí Una hierba verde Está bueno Vamos a ver nuestro inventario Y a ver cómo está Porque ya me Me olvidé Como lo habíamos dejado Eh Y nada más Nada más Bueno Vamos a hacer Vamos a ver qué hay acá Mejoro no tenemos ninguna Eh Tenemos tres acá Dos acá Daño 700 Potencia y disparo 700 Que tiene 490 Esta es la más débil de todas Bueno No tenemos nada Para equipar El inventario Estábamos Con Acá tenemos munición Pasamos para allá Tela 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 Esto es Alcohol Vamos a combinar El alcohol Con una botella Y Y Combinamos una tela Con la planta Y Con la planta Tenemos dos Torniquete Tenemos cuatro Dos y dos Así que no Bueno tenemos una Juego Una explosiva Y estamos dentro de todo Mucha tela Mucha tela Vamos a pasarle una Claro Ahí Ahora si Vamos Vamos a pasarle una Munición de escopeta Sí, sí, entendí lo que dijo Ah, necesitamos la llave para esa puerta Acá no se ve mucho más Es un lugar bastante grande Opa Amutando el muchacho Uh, se explotó mal Que eroso Ahora mutan los muchachos Lo matás Y se vuelven a levantar Interesante A ver No Por acá no Nada de nada Nada de nada Nada de nada A los palancasos Salimos por acá Por acá entramos Bueno Bueno Tenemos Eh Allá no hay otra puerta A ver No, no, no es una puerta Es un armario Vamos Por la escalera Baño Uh, baño O sea, no hay nadie acá abajo Para empezar Me parece que no Otra tela Acá nada Estoy esperando a que me salte algo Eh, al abrir la puerta Juh Bueno No parece ver nada aquí Esto No se abre Está abierto Ni puerta tiene Vamos arriba Tenemos que conseguir La llave de la fábrica Acá hay otro escáner De retina ¿Un escáner de retina? ¿En una fábrica? Sí, sí Venga, hombre No nos va a dejar pasar No, no creo Lo que significa Que necesitamos El ojo de alguien Jaja Bien Bien, muchachos Muerto El ojo de alguien Bueno Esto está cerrado Vamos a revisar Este piso Primero Y esto Cerrado Por supuesto La fábrica Tiene que ser Terrorífica Exacto Como si fuese Un Resident Evil Todo tiene que ser Terrorífico Y con muy pocos Ítems Esto nos lleva Abajo otra vez Planta procesadora Planta procesadora Se cambiaron un poco Alcler Acá ya no había más Nada No revisamos esa parte No me acuerdo Ah, sí Cerrada Por el otro Acá Pero podemos entrar Por acá Qué bueno Que te mueras Asqueroso Nada Nada De algo Topación Armarios Muchos armarios Y este Nada Púlvora 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 Nada más No sé No sé por qué Me da la impresión Que ese se va a levantar Sí, sí Ven aquí Claire Qué bueno Estoy lleno Pero Claire no Bueno Bueno Vamos a ver un poco Lo que hicimos Agarramos unas botellas Una pólvora Sí, vamos a combinar esto Con Púlvora Lo que no me agrada Sinceramente Son los Esto es alcohol No me agrada El químico loroso Ese es algo Que no le veo Útil O sea Sirve Pero Prefiero no Bueno Y vamos A seguir mirando Por aquí Y que ya no había más nada Acá No Así que nos vamos Y por acá Acá entramos Sí No queda más nada Nos quedaba esto ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Mira el techo Ojo Señor pinchos ¿Y acá qué hay? Una llave Una llave ¿Qué es? Tiene una llave en el pico Averiguemos cómo cogerla ¿Y si? Muérete pajarito No Claire Me está dando algo Me está dando algo Para agarrar Ojo Dicen Cuchillo No Disparo No hay manera Disparo Disparo No hay manera Es más fuerte De lo que parece Sí, sí Muy fuerte Ojo Ojo artificial Ah, qué bueno Y ahora No podemos salir Gerardo Ah, volvemos a colocar el ojo Y ahí se abre la puerta Qué interesante Y ahora A ver Si me agacho Allá se agacha Quedamos a nivel De esta De esta estatua Vamos a probar Solo por probar Ajá Funciona Qué bueno Sí, sí Por algo era más alta Esta estatua Suerte que podemos volver A colocar el ojo Si no Estábamos Muertos Bueno Tenemos La llave La llave La llave La llave Y eso Oh, papá Oh No Salí de frente Se murió Muertos 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 Seguro Bueno Esperemos que estén muertos Nos metieron Un sopapo Bueno Esta puerta Estaba cerrada Ellos la abrieron Gracias Se agradece Se agradece Y esto es químico Lorozo Ah O sea Lo que no me Un baúl Eso sí me gusta Baúl Baúl A ver Uno Y dos Muy bien Mejora Una mejora Vamos a Darle a clear esto Esto No podemos combinar No podemos hacer nada Bueno Tenemos una mejora Ahí Habéis municiones Una botella vacía Tantos muebles Y no hay nada Para agarrar Bueno Vamos a combinar Esto Con Este Químico Coloroso Que no me Gusta Pero bueno Que va a hacer Esta Perfecto ¿Dónde está La entrada De ese lugar Vamos a ir al baño Ah Ya está Sí, sí, sí Ah no Pero este pide el ojo Este pide el ojo ¿Dónde era Que nos pedía Una llave? Uh, está lleno Muchacho Y ya nos vieron Hay otro Aquí adentro Ahí está Qué bueno Que nos da ese golpe Cero gara de munición Ese Ese El golpe letal Que se activa Con una Una mejora Una habilidad Una botella Bueno Ya que nos ahorra Bastante munición Si lo llevamos a tumbar Le podemos dar El golpe final Sin seguir gastando Munición Pegamos la huella No, jodas No, acá no estábamos Estoy Estoy Ahora Estoy un poquito Un poquito perdido Un poquito perdido Uh, este se levantó Que explotes Que explotes Sí Vamos Ah, explotó Qué bueno Qué grande Moira Eso Eso vi Y descubrí Va, no es que descubrí Sino que leyendo un texto No me acuerdo Quién era O qué página O qué foro Un usuario había dejado Que Que los motos Esos que explotan Al igual que Los que están Tirados en el En el piso Los pedazos De 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 Con la luz Con la luz Se explotan Así que Ahorramos Más munición Gracias a eso Y estoy perdido Porque no me acuerdo Dónde estaba la puerta Que teníamos que ir Obviamente acá no era Por acá Ya fuimos O era por acá Arriba No, acá pegamos la vuelta Y salimos La segunda planta Sí Lo que nosotros agarramos A ver Veamos Un poco la llave Es Planta procesadora La llave De la planta Procesadora Que no me estoy Acordando Donde quedaba Por ahí entramos Acá tampoco está O es esta Por acá O es esta puerta Se era ahí Y bueno Son cosas Del De la grabación En vivo Es así A veces Uno se pierde O Yo sé que son Pisadas A ver Son como Huellas Y esto Yo creo Que no deberíamos Seguir Vale Sin movimientos Bruscos Volvamos atrás Y recapacitemos Pienso lo mismo Tenemos que seguir Las huellas Aparente Bueno Vamos a seguir Explotamos Explotamos ¿Qué vas a hacer? ¿Y acá? ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? Qué loco esto Cómo hay que seguir los piecitos Qué loco Ojo de cristal Y listo, terminó Está bueno, está bueno, está muy bueno el El efecto piecitos Habría que ver qué pasa si salimos del camino del Obviamente vamos a morir, pero Dejémoslo para otro día Bueno, por aquí no hay nada más, tenemos el ojo Tenemos el ojo, el ojo, el ojo, el ojo Pedía arriba, no es cierto Si mal no recuerdo Sí, acá arriba donde está el muchacho Entregado No agarramos el ojo No agarramos el ojo Tenemos el ojo No agarramos el ojo Estamos muy mal Ya entendí Oh Qué bueno como explota ¿Y este está muerto o se va a levantar? ¿Está explotado o qué? Claro, hay que cambiar el ojo Poner el que está aquí, sacarlo Y poner el otro Perfecto, ahora sí Tendríamos que tener El ojo artificial, muy bien Puede que funcione el escáner de retina Sí, sí Esa es la idea Esa es la idea Munición ¿Y este? Un arma Pero bueno, un arma Munición Clear está llena Llena de ítems Llena de cosas Esto acá no me sirve Esto es raro que no se encime la tela Porque queda suelta Tendría que ponerse una Sobre la otra Munición Modelo No 29 6 disparos No puede llegar a estar enviado automáticamente Sí Pero esto tiene solo 6 tiros No 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 me conviene llevar Tenemos Tenemos 19 No sé si llevar o no llevar La verdad Vamos a dejarla ahí ahora Dice que queda automáticamente guardada Así que vamos a ver ¿Hay algo? Eh Un rubí Un rubí Perfecto Moira, mira Dentro de ese cadáver Es lo que creo que es Réplica del hígado Pero bueno Un mapa Por aquí es por donde se conectan los canales bajo la fábrica con la torre Pero la puta estatua todavía está en medio Los dioses castigaron a Prometeo Enviando a un águila a comerse su hígado Así que Ah Ahora entiendo lo que es esto No sé si llevar esa pistola o no llevar Vamos a llevar solo para probar Bueno Tenemos El hígado Que tenemos que bajar y dejar en la estatua Que pesada la música, es molesta Bueno, vamos a salir Por donde entramos Y era por acá Ahí está el banco Justo lo que quería A ver Tenemos una mejora Dice Concentración Y acá tenemos la otra pistola La que dejamos Y la nueva Por eso no sabemos No sé qué llevar Porque esta tendrá seis tiros Será muy potente Potencia de disparo 1900 Contra 136 Pero tiene solo seis disparos Entonces No sé si Si dejarla Y si vamos a dejar Es lo mejor que podemos hacer por ahora Bueno En esta no tenemos nada En esta agarramos uno nuevo Que dice concentración Que es para qué No Acá no nos deja Es solo para Escopeta Solo para escopeta Que esta tiene llena Y esta tiene solo dos lugares Dispersión Recarga rápida Y en esta tenemos Daño 1 Cadencia Y capacidad Bueno Dejaremos tal cual Y recobramos Nuestra pistola Viejita Pero efectiva Por aquí no ha pasado nadie En mucho tiempo Será que no ¿Dónde estás? ¿Nil? ¿Y qué hay de la niña? Ja ¿Cómo que no No le da mucho A la niña A Natalia No importa más Neil que Bueno Creo que nos falta Medio hígado Falta la mitad Vamos a buscarlo Y bueno Vamos a buscar la mitad Si Huele a mierda De vaca Igual aquí Tenían animales Huele Huele Horrible Bueno Tenemos Pasamos Hasta allá Y nos quedamos Lugar Bien ahí Caja Munición De pistola Bueno Bueno señores Justo tenemos Punto de control Así que vamos a dejar Acá el Capítulo 11 O primer episodio Del O primer capítulo Del episodio 3 Así que espero que esto les guste Y cualquier cosa Me Me mandan un comentario Y nos veremos en el capítulo 12 Gracias a todos Chau Mucho De Entonces